Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la presencia. En realidad el coordinador deportivo y que ha tenido mucho trabajo fue Gonzalo, mi tácter, que realmente se ha puesto el trabajo al hombro y lo ha realizado de la mejor manera. Hace dos años atrás teníamos previsto hacer un torneo con 96 o 100 equipos, que eran los que ya teníamos confirmados. Ahora vamos a contar con 140 equipos. Hemos redoblado la apuesta y realmente consideramos que estamos mejor hoy con 140 equipos que hace dos años atrás con 96. Estamos mejor preparados, ediliciamente y con más experiencia. Si bien no pudimos hacer el otro torneo, pero todo ese trabajo previo nos sirvió de experiencia. Yendo anentamente a lo deportivo, el torneo se divide en seis categorías. De la categoría 2010, que es la única que juega en cancha de once con reglamento de FIFA. Ahí tenemos la visita de equipos más que importantes de toda la provincia y también de provincias lejanas. Como Godoy Cruz de Mendoza, la CAI de Río Negro, el Patronato. Vienen equipos más que importantes. Atlético de Rafaela, Colón, Lanús de Buenos Aires. Son varias provincias que van a estar representadas en este torneo. Esperemos y seguramente vamos a estar a la altura para poder recibirlo y atendernos a todos de la mejor manera. En las otras categorías, ahí contamos con 16 equipos. En las otras categorías, la 2011, 12, 13, 14 y 15, ellos juegan de nueve jugadores con cinco suplentes. En cancha más reducida, por supuesto, ¿no es cierto? Si te parece, Mati, podemos dar comienzo. Ahí lo que vamos a hacer en este momento es la presentación de zonas. Así es como van a estar presentadas y como va a estar armadas cada zona. Como para armar la zona, uno tomó como criterio el hecho de buscar un cabeza de zona. Cabeza de serie. Y después tratar, en lo posible, de que no se topen equipos de la misma liga. Buscábamos, tenemos, gracias a Dios, muchos equipos de la Liga Santa Fecina que nos están visitando, que nos van a visitar, muchos equipos de la Liga Esperancina y, bueno, y de la región también. Como criterio se tomó de ir buscando, de tratar de que cada equipo no juegue con uno de la misma liga. A veces en algunas zonas no se pudo dar por la cantidad de equipos, pero, bueno, fue el criterio que se tomó. Bueno, ahí en esas cinco líneas, que serían de 2011 a 2015, se cuenta con 24 equipos. El día jueves y viernes, tanto en todas las categorías, se va a hacer la parte clasificatoria, que van a jugar tres partidos todos y el día domingo se va a dividir en Copa de Oro y Copa de Plata y ahí, bueno, van a volver a jugar todos nuevamente, ¿no es cierto? Como criterio y como decisión se tomó para la parte de clasificación, se va a hacer una línea, por ejemplo, una clasificación del 1 al 16, por ejemplo, en la categoría 2011 a 2015, del 1 al 16, y va a jugar, por supuesto, el 1 contra el 16, el 2 contra el 15, así. Y para la Copa de Plata se toma del puesto 17 al 24, y van a jugar el 24 contra el 17, el 18 con el 23, así. Y así van a seguir en cuartos de final, en semifinal y hasta llegar a la final. Así que, bueno, no sé, cualquier pregunta o algo así que quieran, digamos, consultar, o algo así, estamos para eso, con Gonzalo, estamos para responder. Creo que estamos bien. Bueno, también agradecer, también, como ya se hizo previamente, lo hizo el intendente, lo hizo el presidente del club, agradecer a las casi 60 instituciones que nos van a estar visitando. De esas 60 instituciones salen los 150 equipos que van a estar participando en el torneo viernes, sábado y domingo. Queremos decir también que hay muchos de Formosa, la calle, algunos de Lejos, ya están llegando acá el día jueves. Así que el día jueves vamos a estar ya recibiendo a delegaciones. Y, bueno, como decía acá el intendente y Jorge, lo que representa para nosotros como institución poder llegar a un torneo así, con una vara un poco alta, pero, bueno, seguramente vamos a estar preparados y a altura para poder hacerlo de la mejor manera.